¡Uy! ¡Anda, vete, viejo asqueroso! ¿Por qué has vuelto a subir ropa? ¿Por qué estabas andando con esa chica? ¿Estabas conversando? ¿Acaso no te he visto? ¡Aquí es conmigo! ¡Qué bonito! Solamente he sido amable con esa chica ¡Cállate, asqueroso! ¡Líbate a su cochina! ¿Qué está pasando aquí, mamita? Mamita, ¿por qué estás así de loca? Porque estaba conversando con una chica, tu papito ¡No, mamita! Mi papito estaba comportándose como caballero Estaba conversando amablemente con la chica, mamita Ya tú también eres como pente, ¿no? ¿Eres alcaboetero? ¡No, mamita, no! Unos momentos después No me quitas mi pantalón Papito, no seas así, está haciendo frío Está haciendo frío No me quitas No seas así, papito Trae pa' acá No me quitas A mí tampoco Unos momentos después ¿Cómo vamos a amanecer? ¿Cómo sea? ¿Cómo tenemos que amanecer? Papito, creo que no vamos a amanecer Hay que ir a mi mamita, hay que hacerle entender Es mi mamita, caramba, tiene la culpa para estar aquí en frío Yaco Como sea, tenemos que amanecer acá Ya que nos ha botado de la casa, pues ¿Qué vamos a hacer? Ya, papito Ya va a amanecer, ya Vamos a aguantar el frío, como sea Ya, papito Pero comparte, pues Papito No es eso Papito, no creo que nos perdone Estoy dudando, papito Mamita, perdónanos, pues Mamita ¿Qué? Perdónanos, pues Mamita Yo no perdono Mamita, pareces una viejita estérica, tóxica ¿No te recuerdas que algún momento te ha hecho feliz mi papito? Sí, sí, sí Pero yo no perdono, yo no perdono Ya pues, mamita, perdónanos, pues ¿Ya quieren que les perdone? Sí, mamita Entonces, hoy día que prepara la comida Algo rico Lomo fino Ya, mamita Después que lave mi ropa Ya, mamita, ok, ok Papito ¿Me voy a perdonar? Sí, mamita Pero vamos a lavar su ropa y vamos a cocinar lomo fino Ya, papito Ya, papito Ya Unos momentos después Papito, ¿en serio sabes cocinar? Yo sé cocinar, pero caramba Yo paso mi vida así cocinando desde mi soltero ¿Con esto pasa? ¿Para que no te ensucias? ¿Qué cosa voy a ensuciar? Pues, sin suerte por tu ropa ¿Qué? ¿Cómo voy a ponerme con esa mandela? Así se cocina, rápido ¿Quieres que te perdona? Sí Entonces ponte, ponte esto, para que no te ensucias ¿Por qué me peor respiro ahí con eso? ¿Para que no te ensucias? Espera, rápido, cocina, rápido Así como ese mandela yo cocinaba antes ¿Cuándo es el soltero? Lava esto ¿Esto? Lava 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 Toma Yeah Rápido, lava Ahí está Vamos, hace Toma Bonito, vas a lavar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!